¿Qué pasa eso? Soy el bote que está por ahí, vamos a hacer los tres amarradores, aceptamos esto que dice... Año del cincuenta y nueve, presente lo tengo yo, me empiezo a perder ganado, por todita la región, en el monte había rodadas, de troquitas y camión. Oye chico Moroyoki, no seas tú tan desgraciado, ahora me vas a decir, ¿quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar, en un guamuchil colgado. Y chico le contestó, la verdad te diré yo, los becerros que te faltan, Gagiola se los llevó, con una marca de alambre, el mismo se la marcó. El güero sozo en la cárcel, ya no quería ni comer, cuando salió a declarar, no se pudo contener, yo sí he vendido becerros, pero eran de mi mujer. Y los hermanos razón, no demostrando interés, pero por debajo en puertas, le dieron dinero al juez, primero cincuenta mil, y diez mil pesos después. Ese pueblo, el alemán, era el centro de reunión, donde operaba Gagiola, y unos hermanos de Rasgón, unos para Navojoa, otros para Irrigación. Cuando llegó la perica, andaban a las carreras, decía Alejandro Pacheco, esta son la aldea de veras, arriba, arriba muchachos, ahí viene Julián Contreras. En varios carros de Citi, que paseaban por el río, tomando cerveza helada, y mezcalito amarillo, a costigar de Siqueiro, también de Pancho Castillo. Ya con Sky me despido, son mis deseos mejores, este corrido en compuerto, desde Alemán a las flores, aquí termina el corrido, de los tres amarradores.